Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy sábado estamos al final de esta semana. Demos gracias a Dios por todo lo que ha hecho para cada uno de nosotros a lo largo de esta semana. En el Evangelio que acabamos de escuchar, Jesús insiste en la oración constante, sin desanimarse, confiando en la misericordia del Padre que conoce las flaquezas y carencias de sus hijos. La necesidad de nunca desmayar es ciertamente uno de los mayores desafíos para nuestra fe. Jesús nos pone un ejemplo, un ejemplo, la viuda y el juez, y justo para que comprendamos que la oración debe ser insistente, constante y habitual. La imagen de la viuda en la parábola es sugerente, pues en Israel es símbolo de la debilidad, del desvalido imaginado social. En el tiempo de Jesús, una viuda no tenía apoyo económico. Es importante notar que en este Evangelio, Jesús no está comparando a Dios con un juez injusto, pero dice que si la perseverancia logra justicia de un juez injusto, con mayor razón de un padre bueno y amoroso. La parábola debe leerse en el contexto del comentario anterior de Jesús. Si ustedes, siendo malos, saben dar buenas cosas a sus hijos, cuanto más su Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan, El juez finalmente actúa y hace justicia, no porque no importe la viuda, pero porque egoístamente comprende que es la única manera de liberarse de ella. Dios es totalmente diferente, lleno de misericordia y compasión. A veces, podemos ser muy impacientes y sentir que Dios no ha oído nuestras oraciones cuando no recibimos respuesta inmediata. Vivimos en un mundo de gratificación instantánea, respuesta instantánea, contacto instantáneo, con un botón en nuestro computador, podemos estar en cualquier parte del mundo. Pero en el Evangelio de hoy, Jesús nos está pidiendo paciencia. Es fácil rezar un día, hacer una petición, cuando estamos fervorosos, pero mantener este contacto espiritual, diario, cuesta más. Nos cansamos, nos desanimamos, pensamos que lo que hacemos es inútil, porque parece que Dios no nos está escuchando. Siempre Dios nos responde, tal vez, no en la forma que estamos esperando, sino de una manera beneficiosa para nosotros. Pedir con confianza, pedir con insistencia, pedir con humildad. No se trata de repetir largas oraciones, de la boca para afuera, como hacían los fariseos, sino de pedir con sencillez, con confianza, con humildad, pero sin cansarse y sin dudar. Ya sabemos que el Padre conoce nuestras necesidades. lo importante está en comprender que con nuestra oración ante Dios, con nuestras súplicas y al presentar nuestros deseos y necesidades, lo que expresamos es nuestra profunda fe en Él. Que el Señor nos ayude a ser perseverantes en la oración. Amén. 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 Amén.